Cada mañana, ATC, en Cabe Nadial. ¿Sí, dígame? Hola, muy buenos días. La señorita Doña María... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. La llamamos de la Dirección General de Tráfico. Hola, sí, cuénteme. Vamos a ver, usted se le retiró el carnet de conducir en febrero porque tuvo usted un problema de alcoholemia. Sí. Bien. ¿Qué sucedió ese día, señora? Bueno, pues nada, íbamos disfrazados, veníamos de, vamos, de carnavales y nada, pues íbamos ya para casa. Y nada, yo tenía el coche aparcado justamente y nada, fui a acercar a unos amigos y justamente estábamos ahí parados con el coche, estaba el motor encendido y nada, pues vino el policía y nada, nos pidió los papeles, la documentación del coche y nada, nos hizo la prueba. Vale, vamos a ver, una de las personas que iba en el vehículo parece ser que se puso un poco alterado con el policía, ¿verdad? Sí, bueno, vamos. Imagina que le dijo al policía, jolín, que venimos de carnaval y no sé qué, que no estábamos haciendo nada malo, vamos, y fue un poco que también el policía enseguida se puso así como muy estricto, muy esto, ¿verdad? Hombre, es que usted tiene que comprender también que van ustedes bebidos, van ustedes vestidos de carnaval. Claro, pero era la fecha, a lo mejor si me dices que lo estoy haciéndose en agosto, que soy vestida de carnaval en agosto, pues puede decir, esta muchacha está medio loca, pero... No, pero yo no encuentro la gracia de usted, me refiero, que quiere decirse que usted me parece muy bien que defienda su postura de que es un día de carnaval, pero estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Vale. Sí, simplemente aquí hay una orden, digamos, de una retirada de un carnet de conducir que cumple el día 31. Sí. Y yo la quiero comunicar por lo siguiente, vamos a ver, la siguiente proceso es que le mandaremos una carta porque vamos a citarla para unos análisis de sangre. Ah, vale. Entonces, yo quisiera, antes de que la cite a usted para los análisis de sangre, si me dice usted si ha seguido bebiendo o no ha seguido bebiendo. Es que, da la casualidad que si yo soy una persona que normalmente no bebo, dio casualidad que era carnaval y me había tomado dos copas. Vale, yo, no, pero yo le comunico lo siguiente, si nosotros detectamos que, ya sabe usted que los análisis de sangre que hacemos nosotros son análisis donde averiguamos prácticamente de 5 a 6 meses si ha habido algún consumo de alcohol. Bueno, yo quisiera, antes de que la mande a usted una carta, de decirme si usted ha bebido o no, se lo digo por qué, porque si nosotros hacemos un análisis de sangre aquí en tráfico y usted ha bebido en este tiempo, no le vamos a dar el carnet de conducir. Vamos, no, se puede asegurar que no, que no he bebido. Es usted la que me está dando la palabra, yo voy a poner aquí de que usted no ha bebido y se le va a mandar la carta, pero que sepa usted que si nosotros en el análisis de sangre usted detecta de que ha consumido, para nosotros es usted una mujer alcohólica. Mira, yo creo que esta conversación no es para tenerla por teléfono, empezando por ahí, y lo que me tengas que testificar, o bien, mándamelo por escrito y yo ya veré lo que tengo que hacer. Pero vamos, a mí no me estoy llamando alcohólica porque al principio no creo que tengas por qué llamarme a eso. No, perdóneme, yo no la estoy llamando a usted, no, perdóneme, es que a mí no me hace gracia su comportamiento tampoco. No, ni a mí tampoco. No, es que la estoy llamando con toda la educación desde nuestras oficinas y nuestra dependencia para decirle que el día 31, si usted quiere su carnet de conducir y usted dice que no ha consumido alcohol, preséntese que le vamos a hacer un análisis de sangre, pero usted está negándose a hacer un análisis de sangre. Y le voy a decir otra cosa, doña María, si usted ha consumido alcohol desde que se le quitó el carnet de conducir hasta ahora, es mejor que me lo diga porque como me intente usted engañar de que diga que no ha bebido, y ha bebido y lo detectemos en los análisis, la voy a quitar el carnet de conducir para toda la vida. Se lo digo porque tengo el poder. No sé, no, es decir, a mí, yo todo esto ha ido por el juzgado y a mí de repente nadie me ha dicho que esa parte, a mí me ha llegado ya una carta diciendo que tengo que recoger el carnet en el juzgado. Vale, pues el carnet lo va a recoger porque no me da a mí la gana como funcionario y ya se ha acabado aquí el cachondeo y punto. Entonces yo ahora que me diga que me tengo que hacer un análisis es que yo de esto... Sí, un análisis porque le da usted al gin toni y se pone usted de cañas hasta las cejas y punto. Y así hay que tratarles. Le paso un momentito con el departamento de incidencias por si quiere usted hacer alguna reclamación. Que te encanta el vermo. Lista. Buenos días. Qué c***o que me haces, hostia. Eres más rencorosa, la verdad que te parió. Qué rencorosa que eres. María. Hola. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. Que te estamos gastando una broma, que te encantan tus cañitas, joder. Que te está gastando una broma tu amiga Rocío. Venga, vale. Venga, pues un besote a las dos. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós, bonita. Atrévete con Javier Cárdenas. Gracias.